A él, esperate que te deje el micrófono y a lo mejor hablas mejor. Pregunto, ¿por qué en la protagonista me pregunta a su marido? ¿Esto por qué me lo cuentas cuando él le habla de las infidelidades? ¿Por qué se lo pregunta? Bueno, yo creo que lo que trata de demostrarle con esa pregunta es que, como él le contesta, ¿no? De alguna manera quiero que te importe. O sea, me lo cuentas porque quieres que me importe. Y me importaría si te quisiera, pero no te quiero. Por lo cual no me importa nada. O sea, que lo que realmente le plantea es, estás pensando que eso me va a hacer algún daño, me importa algo. Si te quisiera me importaría, pero no te quiero. O sea, lo que demuestra todo eso es que eso se ha muerto. Como después es muy bonito cuando hablan del amor y ella se muere, se carcajea y siente que verdaderamente, porque efectivamente el amor no tiene lugar. O sea, es que no sé, no hay amor. Bueno, él desempeña en que sí que hay amor y de hecho parece que lo desearía, lo buscaría, de alguna manera si me quieres, me quieres. Pero, claro, ella piensa que si no te quiero, tú piensas que es... Incluso él habla de que el no amor es, de alguna manera, la locura. Si no me dices que no te amo porque estoy loca, porque no te amo. Efectivamente el no amor no es la locura. Pero lo que no hay es amor, de alguna forma. Y ella lo que pretende demostrarle es que no le quiere para nada, que le odie. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, quedamos para el próximo día, que la película que vamos a ver es azul y yo creo que podremos ver un duelo, trabajo de lo que supone realmente un duelo. Bueno. Bueno.